Michelle Figueroa, alias Vaca, Gringacho portaba un arma de fuego, una pistola calibre 45 abastecida, modelo americano, y luego de un intercambio de disparos con la policía, finalmente fue reducido, no hay heridos en este proceso, de manera que es importante que la opinión pública conozca que finalmente Gringacho está nuevamente recapturado. Señor Ministro, con esta captura, ¿cuántos son los que fugaron de Maranguita que vuelven a ser detenidos? Bueno, fugaron 27 en total, 13 en la madrugada del 31 y 14 el 1 de enero de este año. Nos quedan todavía por recapturar 10 adolescentes, de modo tal que casi casi los dos tercios de adolescentes fueron nuevamente recapturados ya por acción policial, casi todos en Lima, salvo uno al sur de Lima, en Cañete. De manera que el proceso está, la policía continúa con un gran despliegue, buscando información que nos permita la recaptura de los demás adolescentes, y espero que eso ocurra pronto. Hay un trabajo combinado de la inteligencia policial, de la investigación criminal en rigor, muchas unidades policiales están vinculadas en este trabajo y felizmente con resultados favorables. En su opinión, Gringacho debería volver a Maranguita? Bueno, él tiene en este momento aún 17 años. Lo que nosotros vamos a hacer es poner a disposición al Gringacho del Poder Judicial y ellos tendrán que tomar la decisión. Sin duda, será importante tomar en cuenta que él ha efectuado una segunda fuga ya, la de Trujillo con armas de fuego. Esta la estamos investigando. Por ahora, él está siendo conducido a una dependencia policial para las investigaciones preliminares correspondientes con la finalidad de establecer las circunstancias de su fuga, pero también quienes lo apoyaron en estos días hasta antes de la detención. Creo que eso es muy importante porque ciertamente en relación policial la detención de Gringacho es solo una parte. Ahora se tendría que trabajar respecto a quienes lo apoyaron externamente, quienes le permitieron cobertura en estos días, porque eso resulta fundamental. Además, por supuesto, la formulación de un nuevo delito, el delito de tenencia ilegal de armas, porque él fue capturado con un arma de fuego abastecida, de manera que comunicada la noticia al Poder Judicial, ellos decidirán, pero los acompañaremos con la investigación correspondiente. Señor Ministro, aprovechando que usted ha sido jefe de limpe y dadas las circunstancias de Maranguita y de otros penales, ¿estaría usted de acuerdo con una, por ejemplo, venta, como se ha dicho, de Maranguita? Hay 30, 40 millones de dólares que podrían servir para construir otros penales y también, en el caso de otros penales, también se ha dicho que los internos están bajo, o sobre, perdón, 30, 40, 50 millones de dólares en algunos penales. ¿Sería usted de la idea de apresurar el proceso de privatización de los penales y, en otro caso, de la venta para nueva construcción de penales? Yo creo que sí, Enrique. Fíjese, el lugar donde hoy funciona Maranguita es un enorme terreno, modernizado, pero que tiene infraestructura vetusta desde el año 40. De manera que hoy se impone una infraestructura distinta que no afecte al ciudadano que vive en la zona, pero especialmente, especialmente diría, requerimos infraestructura destinada para adolescentes, infractores de infraestructura con características absolutamente sólidas. Yo soy partidario de hacer una diferencia en términos de rigor, de reclusión, entre aquellos adolescentes que cometen infracciones leves respecto a otros adolescentes como el perfil de tringacho que requieren, sin duda, de mecanismos de gran seguridad y eso, tengo que decirlo claramente, no afecta norma internacional ni ningún mandato del tribunal constitucional. Hoy, el sistema penal juvenil contemporáneo permite perfectamente hacer una diferencia por perfil criminógeno de cada interno y por donde es perfectamente ilícito tener un régimen, por ejemplo, de mínima, de máxima y de mediana seguridad también en adolescentes y creo que para ello es muy importante tener infraestructura y si eso permite la venda de ese local y una rápida construcción de un nuevo centro, yo creo que la ciudadanía estaría a mostrar más tranquilo y con toda la legitimidad el Estado otorgaría a tringacho y a sujetos de ese perfil una detención mucho más segura. ¿Privatización de los demás penales? Bueno, siempre será esa una alternativa también. Yo creo que en el tiempo aquellos penales que han estado en zonas pelugrales fueron absorbidas por las ciudades. Es el caso del penal de Chorrillo, de San Jorge, incluso el penal de Lurigancho. Migrar progresivamente a los penales no es una mala idea sin duda, de manera que mi opinión es que es posible usar el valor que hoy tiene en los terrenos a cambio de infraestructuras nuevas, con tecnología, que nos permitan un mejor nivel de seguridad. Desde la perspectiva de aquello que me compete el orden interno, por supuesto, soy partidario de tener penales mucho más seguros porque, querramos o no, los penales también tienen una relación directa con el orden interno. Tres preguntas concretas, últimas, señor ministro, por favor. Antauro Humala ha denunciado al primer ministro. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Hay razones para esta denuncia? ¿Rechaza usted la denuncia? Mire, ese sí es un tema que está ajeno absolutamente a mi despacho y por tanto prefiero no denuncir ninguna opinión. El otro tema es, se ha hablado, se está hablando de la posibilidad de cerrar el Congreso en algún momento. Esto abre una puerta Daniela Boataz cuando dice que ahora sí habrían razones que justificarían el cierre del Congreso o que por lo menos harían que la opinión pública lo aplauda. ¿Está usted de acuerdo? Prefiero la institucionalidad absoluta, la democracia con sus errores y el fortalecimiento de sus instituciones me parece hoy mucho más saludable, Enrique. Y con respecto al bono de los congresistas, ¿cree que hay retorno? ¿Esto va a perjudicar muchísimo al Congreso? ¿Cómo es la relación de ustedes como gabinete con la bancada oficialista y cómo será en adelante después de esta situación? Bueno, creo que el gabinete hoy está bastante sólido. Hemos pasado un diciembre digamos políticamente estable. Los conflictos sociales están reduciéndose de un modo importante. Creo que los mecanismos de prevención que se implementan desde todos los sectores, especialmente desde la presidencia del Consejo de Ministros, están generando un resultado. De manera que en primer lugar es estabilidad política, me parece importante resaltarlo. Y luego la relación con nuestros congresistas es una relación fluida. Yo diría individual, grupal, cada ministro tiene compromiso de establecer vínculos, de informar de sus actividades, pero es un tema que viene de nosotros y también de ellos. Es un proceso que se construye de modo permanente. tenemos que responder a un mismo propósito, aunque por supuesto diferenciando los roles que el Congreso tiene y que el Ejecutivo tiene. En ese propósito el incremento del bono es un problema? Perdón que no le he entendido la pregunta. En ese propósito usted dice deben tener un mismo propósito. En ese propósito el aumento del bono de representación y lo que esto ha significado para la ciudadanía es un problema? Bueno, sin duda la ciudadanía percibe como un tema negativo incrementos en los que ellos estiman la política privilegiada. Yo diría que esa es la principal observación. Son temas que al margen del costo tienen un impacto negativo en la comunidad y es un tema y es un aspecto que creo que los políticos o quienes hacemos política siempre deberíamos de considerar. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias. Buena suerte.